Yeah, 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 uh, baby Te traje de vuelta a los dos mil, uh, uh, con el white, son de la Cuando estás en la nota me quieres Besándote con todas esas mujeres Me llamas pa' decirme quiero sexo Y qué curioso, yo quería eso Quiero cumplir todos tus deseos, cuéntame Sé que te gusta el jugueteo, así que tientame Y aprovechemos bien el tiempo Que se conozca mejor nuestro cuerpo Las palabras, el movimiento, ma Tú sí que me conoces, de verdad Se me hace rico todo lo que me da Abajo te provoco, no me da Porque tú eres así, estás hecha de mal Yo en la noche por ti recodio, estás cuidándote Estamos puestos pa' que andes tirándote Que se despierten los vecinos La música, el ruido, mi voz, tu gemido La montaña, el vino Tú me estás gritando que eso te está gustando Por fa que sigas así Si el fuego supiese el calor con el que nos amamos Se pondría a hacer el sol, sol, solo de dos humanos Como entras tanto corazón en estas cuatro manos Te quiero entrar como el outfit que tenías hoy temprano Cuando nos la andamos después de otras nuevas maratones Que con voces más que nunca siempre se pone mejor Nos matamos y revivimos y así en repetición Me hice adicto a causarte este tipo de sensaciones Y ahora que te tengo cara a cara Los pasos se aceleran y los palpitos no paran Emploro a la puerta principal con tu culazo ¿Qué nos pasa con las quecas de esas viejas que viven cerca de tu casa? Con las ganas de comerte ya De hacerte llegar a lo alto para no bajar Desconectemos el chimbro y no miremos el celular Pongámoslo en moda, viol y enseñémonos a volar Que se despierten los vecinos La música y el ruido, mi voz tu gemido La mota y el vino Tú me estás gritando que eso te está gustando Porfa que sea así Estamos haciendo el amor, bebita, esto no es sexo Mando una mota sanadora antiestrés Mami que lo hiciéramos los 30 días del mes Diciendo con poco tiempo, bueno, hagámoslo expreso Es que siento que tú me curas, bebita, tu al daño Tiene cuerpo de 27 y alma de 100 Y le pego en el culo cada vez que subo un pedaño No le importa ni el lugar, lo quiere hacer en el baño En la discoteca, aunque sea conocida en internet Yo te voy a comprar los tragos aunque no tenga ni sed Y te trato de usted Yo te alejo de las luces, de los flashes, los leds Si en el party te atira, mándale a la friendzone Es como si no existieran si yo no sé quién son Borracho no pienso Y me pongo intenso Pero me tranquilizo después de hacerlo contigo Y prende el incienso Que se despierten los vecinos La música y el ruido Mi voz, tu gemido La mota y el vino Tú me estás gritando que eso te está gustando Porfa que sea así Eh 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 Quiero cumplir todos tus deseos, cuéntame Y aprovechemos bien el tiempo